Yo también voy a ser muy breve, lo mismo, creo que estamos todos pensando ya en ir a comer. Igualmente quiero agradecer a la Agencia Española de Cooperación por acogernos en estas jornadas que ya vamos organizando desde 2015. El reto es la agroecología, tiene muchos retos, entre ellos también es cómo articularlo. La propuesta era cómo articularlo en el marco de la cooperación y cómo trabajar y traer referentes, alternativas, soluciones, iniciativas que están funcionando para poder integrarla e ir construyendo esas alternativas agroecológicas desde los distintos estamentos y distintos lugares para poder desarrollarla. Para mí, bueno, hoy es el Día Mundial de la Ciencia Aplicada al Desarrollo y la Paz. La constatación y el elemento clave es, hemos tenido compañeros científicos que nos han explicado claramente cuál es el horizonte, cuál es el camino, cuáles son las causas del modelo actual alimentario y qué está ocasionando a nivel global. Lo hemos incluso situado como el elemento principal en considerando nuestra sostenibilidad como especie en la tierra. Entonces, en ese sentido, creemos que es un elemento clave y donde se ha explicado claramente que la agroecología es el camino por el que hay que caminar, por su multidisciplinaridad, por toda la afectación y por la integración de todos los actores, también desde la perspectiva ambiental, social, cultural. Tenemos una vía, sabemos que tenemos que cambiar unos sistemas alimentarios, hacia unos sistemas alimentarios agroecológicos y tenemos que ir desarrollando tanto desde la ciudad civil, proteger a los campesinos y campesinas que son los que están ayudando a que esto pueda seguir funcionando y puede haber estos alimentos en estas condiciones que necesitamos y desde los distintos sentimientos seguir avanzando en eso. No me quiero reiterar y repetir, solo agradecer a la organización, a Ana Regina, compañeros de la agencia, la cátedra, compañeras traductoras que estéis ahí dando voz y retransmitiendo lo que estamos diciendo a otros lugares. Gracias, disculpar por las dificultades que hemos tenido, el objetivo es intentar compartir y a veces la técnica no acompaña, ya hemos tenido problemas y gracias a todos por esperar hasta este último momento para escucharnos y esperamos seguir construyendo y trabajando conjuntos porque todos nos necesitamos para ese cambio que necesitamos. Gracias a todos.